El alerta meteorológico color rojo que se ha emitido abarca la ciudad de Buenos Aires y alrededores y la ciudad de Rosario y alrededores. Si bien estamos con una ola de calor que abarca el centro y norte del país, pero la alerta con colores únicamente es para Buenos Aires y la ciudad de Rosario. Esto de la alerta con colores tiene que ver con una relación con la densidad de mortalidad en un día originada por la ola de calor. Entonces, como lugares o ciudades tan pobladas como Buenos Aires o Rosario, se hizo una evaluación en determinado momento, se vio que había una relación de mortalidad con la ola de calor y en base a eso se siguió luego estudiando las distintas olas de calor y por eso se determinó este sistema. De acuerdo al último informe meteorológico emitido en el día de hoy, se prevé que la masa de aire cálido que nos está afectando y que está originando esta ola de calor se mantenga por lo menos hasta el martes 31, pudiendo en la zona que está afectando, que es el centro y norte del país, llegar a alcanzarse temperaturas mínimas que oscilan entre 20 y 28 grados y máximas que lleguen hasta los 45 grados en algunas localidades. La alerta rojo significa que abarca a todas las edades, comprende a toda la población. Si se llegan a dar los chaparrones o tormentas y hay precipitaciones aisladas que se están previendo, mañana la temperatura mínima sería algo inferior, se pronostica alrededor de 22 grados, y la máxima de 34 grados. Además el viento rotaría temporariamente al sector sur. Si bien no se va a notar un marcado descenso de temperatura, pero por lo menos no vamos a tener las temperaturas que tenemos hoy. Si eso sucede, se evaluará justamente si se continúa con el alerta rojo o se cambia a otro alerta, ya sea amarillo o naranja. Aunque para el día domingo se prevé que otra vez el viento rote al sector norte, por lo tanto, tanto las temperaturas mínimas como máximas van a ir progresivamente en aumento tanto el domingo, lunes y martes. Y las medidas de prevención que da el Ministerio de Salud de la Nación son, por ejemplo, hidratarse tomando mucha agua. Y si no es posible tomar agua porque a la persona no le gusta, una forma también de hidratarse es a través de consumir gelatina. La gelatina se hace con abundante cantidad de agua y es una forma indirecta de hidratarse. No beber bebidas alcohólicas, ni dulces, ni infusiones calientes, vestirse con ropas claras y sueltas, no hacer actividades físicas. Por más que la gente diga, ay bueno, pero yo estoy acostumbrado a hacer todos los días de mi vida actividad física. Bueno, en todo caso, hagámoslo antes de que salga el sol o en las primeras horas o muy tarde, pero también es un riesgo. Si uno tiene que salir a la calle, cubrirse con un sombrero o con una sombrilla, comer verduras o frutas, comidas no muy elaboradas. Esas serían las recomendaciones básicas para prevenir la ola de calor.